Hola, 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 amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo revisión de mods, cierto, un video en donde vamos a darle pantalla aquí a un nuevo mod de Z2 que llegó en estos últimos días a consolas y PC, en este caso estamos revisando la PS5 así que ya saben que está disponible para ello y se trata de un vehículo explorador tipo militar de Japón, según lo que indica el Modder Z2, cierto, al parecer no estoy 100% seguro pero este vehículo es un Toyota, cierto, muy similar, casi copia, cierto, de lo que es una Humvee o una Hammer H1, la verdad es que está muy muy bonito, muy bien realizado por el Modder, tiene varias configuraciones, cierto, que las vamos a revisar, en este caso están viendo ustedes el vehículo base, como lo van a obtener, cierto, cuando lo compren en la tienda y está casi simple, cierto, no tiene nada atrás, es descapotable, la verdad que tiene unos muy buenos neumáticos y lo que más me impresionó, cierto, es que fíjense que los dos giran, así que es un vehículo muy ágil, muy todoterreno, cierto, para lo que se requiere este tipo de vehículo, el Modder se llama el Z2 GSDF High Mobility Vehicle, cierto, como ya lo ven es un vehículo militar que está disponible para Xbox Series XS, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch y PC, así que está disponible para todos para todos, 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 para que lo revisen, PS5 tiene un tamaño de 68,38 MB, así que no es muy grande el Modder así que van a poder instalarlo en conjunto con otros vehículos, cierto, el interior, muy bonito ahora sí corroboró que es un Toyota, porque fíjense el nombre que tiene ahí en el en el manubrio, cierto, dice Yoyosa es un vehículo que base, cierto, trae tracción total lamentablemente los espejos no están funcionando pero lo más probable es que con alguna próxima actualización del Mod sí funcione, así que en general el vehículo está muy bien como les digo es un vehículo bastante ágil, porque como tiene las dos ejes que giran va a tener un buen ángulo de giro cuando queramos virar o doblar, cierto tiene un costo de 59.600 dólares capacidad combustible es 95 litros bloque diferencial dice no, así que vamos a ver si es que tiene o no creo que no tiene seis opciones de motores cuatro cajas de cambio suspensión activa básica y elevada tenemos neumáticos del Mod, cierto, son Z2 y neumáticos también, cierto, del juego del DLC en este caso, que como lo tengo yo me van a aparecer ahí está, y tiene cadenas también los neumáticos que trae el vehículo son excelentes en todos los apartados así que no va a requerir de de cambios, cierto, los neumáticos son bastante buenos estos que trae ya tenemos seis opciones de cabestrante tubo de respiración ahí ven, tenemos uno alto, cierto, y uno pequeño añadido chasis tenemos depósitos de combustible esta carpa, cierto, que cubre todo lo que está descubierto en el vehículo base cierto, con tres ventanillas a cada lado y dos ventanillas traseras y tiene, cierto, el transporte de combustible dentro que son esos barriles, cierto, de 720 litros en total tenemos el mismo tanque de combustible, cierto, con estas banderillas, cierto, en los laterales, hay una inscripción en japonés cierto, que mantiene lo mismo, cierto, el combustible pero cambia solo que se le agrega estas banderas después tenemos, cierto, el mismo la misma cubierta pero con herramientas para reparar o cierto, suministro de reparación que son 980 piezas de reparación y cuatro ruedas de repuesto después tenemos el mismo, cierto pero con las banderas tenemos esta otra red de disfraz, cierto, ahí, cierto que es una estructura metálica que cubre todo lo descubierto del vehículo pero con hojas, cierto, de camuflaje típico de estos vehículos militares cierto, en el caso de que se utilicen en una guerra este añadido tiene 200 piezas de reparación una rueda de repuesto 200 litros de combustible y 150 litros de agua lamentablemente no se ven físicamente entonces esto está vacío el pick up del vehículo pero tiene todas esas cosas después tenemos este otro comunicador satelital cierto, que tiene un depósito de 600 litros de combustible es obvio, cierto, que este añadido es un radar por lo que se ve está bastante bonito también y le da también cubre todo lo que está descubierto en el vehículo base después tenemos este plataforma de transporte de tropas dice, cierto, tiene dos bancas sillas, cierto, en los laterales ahí en el pick up y obviamente se puede transportar gente está ahí, así que esa es la función real aunque no se haga, cierto que tiene el vehículo y tiene 100 piezas de reparación y una rueda de repuesto esos son los añadidos que tiene este vehículo vamos a instalar el comunicador satelital para probarlo en lo estético tenemos nada aquí el tubo escape tenemos en lo exterior tenemos antenas una a cada lado en el frontal, cierto tenemos aquí la antena en la parte trasera ahí se movía siento un poquito con algunas cosas pero ahí sobre el foco derecho al otro lado también se le puede colocar tenemos ahí en el frontal, cierto una red falsa dice, cierto con hoja que obviamente es para el otro añadido tenemos aquí para los laterales, cierto una escalera de recuperación ahí sobre la rueda otra un poquito más adelante y tenemos los guardabarros, cierto estas gomitas ahí para las ruedas traseras guardabarros tenemos, cierto para poder eliminarle las puertas rejilla frontal ahí va cambiando cierto se puede fijar que tiene un foco busca camino que está en la mascarilla central y ahí se elimina cierto se elimina los intermitentes también para cubrirlos y también se puede cubrir cierto luces de camuflaje ahí que son las dos centrales de este vehículo tenemos llantas solo las originales colores era esperable cierto que sean solo colores militares miren se ve super super bien este mod de Z2 así que lo único que me faltó que me sorprendió que no que no esté funcionando cierto es los espejos y que no tenga bloqueo diferencial me parece extraño pero tal vez el vehículo ni siquiera requiera cierto un bloqueo diferencial porque al parecer las ruedas como que se mueven todas en conjunto no veo que tenga una rueda que tire más que la otra cierto y con este añadido cierto del radar se ve super super bien vamos a probar el radar a revisar las puertas miren las puertas laterales tienen animación radar funciona igual que todos los radares del juego ahí se desplegó y empieza a girar cierto gira un poquitito y descubre la zona ahí está super super bonito el mod de Z2 aquí en el mapa de pruebas en la zona de 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 observación que se descubre cierto no es un un tamaño real porque el mapa de pruebas es super pequeño pero habría que probarlo en un mapa real a ver cuanto es lo que descubre vamos a sacarle una foto ya que de verdad que se lo merece este vehículo está super super bonito si alguien sabe realmente cuál es el nombre de este modelo de vehículo ya sabemos que es un Toyota pero necesitamos saber cuál es el modelo yo en este momento no tengo no tengo el momento para verlo a ver espero que no salís de la duda realmente vamos a ver Toyota 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 eh militar militar a ver si lo encuentro aquí está lo acabo de encontrar el Toyota anti-hammer dice aquí aquí está el nombre el Toyota Mega Cruiser o Mega Cruiser así se llama este vehículo y claramente esta es la competencia pero pelo a pelo de con el Hammer H1 si lo buscan en internet lo van a encontrar ahí también hay una versión civil cierto que es bastante bonito que compite directamente con lo que es el Hammer H1 y que es lo importante ahora ir a probarlo al barro vamos a ver qué tal se comporta cierto en el barro este vehículo sinceramente estoy sorprendido por el nivel de este vehículo el nivel de detalle me refiero está súper súper bueno y como se pueden dar cuenta gira pero súper bien este vehículo quedaría pero perfecto en Expedition tiene una gran capacidad de pasar por aguas profundas tiene un tubo de respiración que sobresale bastante desde el capó hacia arriba así que va a poder pasar por aguas hay aguas profundas aquí vamos a quedar parece me he metido aquí sin sin querer y el cabestrante es el básico así que no va a llegar hasta los árboles creo que hasta aquí quede este orificio que hay aquí es bastante profundo y el cabestrante no me alcanza ay que de madre justo cuando lo voy a probar aunque al parecer se mueve pero no creo que salga de aquí no bueno vamos a probar a sacar otro cuál es el problema tienda vamos a bajar el motor base elevada neumático los que tiene cabestrante de alta potencia tubo de respiración añadido chasis el que teníamos instalado para probarlo la antena de las traseras la escalerita guardabarros ahí cierto me da con vender las cosas en en la tienda ya ahora sí que sí vamos a irlo por el otro lado vamos a probarlo bien yo creo que este mod igual le falta trabajo porque en el interior igual tiene detalles y como que no están 100% bien las terminaciones es algo extraño de Z2 porque Z2 siempre lanza los mods terminados pero aquí al parecer algo le falta de trabajo cierto los espejos no están funcionando se está como bien terminado por lo que es exterior cierto pero en el interior algo le falta ahí de detalle vamos a meterlo al barro entonces podemos ver si el no tener bloque de diferencial hace la diferencia pero como era de esperarse cierto está pasando súper bien cómodo por el barro creo que para mí no es exagerado porque este tipo de vehículo se comporta así en estas situaciones miren todo lo que todo lo que podemos sumergir lo cierto hasta el nivel de la puntita del tubo de respiración así que un muy muy buen bot de Z2 ha llegado para todos así que lo pueden probar está bastante bueno así que me despido amigos un gran abrazo y nos vemos en la próxima chau chau chau